Así hago el anuncio contigo presente. Adelante. Nuestra compañera Sanem ha sido ascendida al puesto de redactora de la agencia. ¡Bravo! Sí, enhorabuena. Sí, sí. Felicidades. Me alegro mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Felicidades. He trabajado duro. JJ lo sabe. Pues sí. Me he esforzado. He trabajado duro. Felicidades, Sanem. Gracias, señor Jan. Dren, me voy. ¿A dónde vas, señor Jan? Tengo cosas que hacer. No puedes hacerlas aquí. ¿De qué se trata? De cosas que tengo que hacer. ¿Qué será lo que tiene que hacer?